Te quiero contar sobre el taller de meditación a través del trazo que estoy organizando para este miércoles 24 de marzo De 16 a 18 horas la modalidad va a ser online, así que donde estés lo vas a poder hacer en vivo Durante dos horas vamos a estar no solo aprendiendo algunas tramas porque no es el objetivo principal Les voy a contar muchas cosas sobre la importancia de la meditación, vamos a estar trabajando distintas emociones Va a estar fabuloso, sabes que es lo mejor? Que va a quedar grabado, después lo vas a poder ver todas las veces que quieras Y vas a poder seguir practicando los mismos ejercicios Y vamos a tener un soporte en pdf que te lo voy a mandar el día anterior Unas plantillas para que vayamos trabajando conjuntamente Así que no te lo pierdas, mandame ya un mensaje y te voy a mandar todo el informe Nos vemos